En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis CVP, el análisis de costo, volumen y beneficio. Repasaremos las preguntas y luego usaremos las habilidades para tomar exámenes practicando las habilidades para tomar exámenes con ellos. Primera pregunta. Un método que estima el comportamiento de los costos utilizando solo los niveles de volumen más altos y más bajos. A. Dispersión. Método B. Promedio. Método C. Mínimos cuadrados. Método D. Alto, bajo. Método E. Método tonto. Repasemos esto nuevamente usando el proceso de eliminación, un método que estima el comportamiento de los costos utilizando solo los niveles de volumen más altos y más bajos. A. El método de dispersión. Así que eso no parece del todo correcto. Está disperso. Parece un montón de niveles entre B. Alto, el método medio. Eso parece razonable, porque estamos usando el más alto y el más bajo. Tal vez sea algún tipo de C. Promedio, dice al menos el método de los cuadrados. Y eso probablemente te suene familiar. Así que lo guardaré por ahora. D. Dice método alto, bajo. Que suena razonable. Suena como algo familiar y en el tipo más alto y más bajo en sus palabras, que parece razonable. Dice un método tonto. Y ya sabes, probablemente no se les haría una pregunta completamente tonta. Así que yo diría que probablemente no. Eh, bueno, para ir con B, C y de vuelva a recorrerlo, un método que estima el comportamiento de los costos utilizando solo los niveles de volumen más altos y más bajos, ya sea B. Método promedio. C. Método de mínimos cuadrados o D. Método de alto-bajo. Ahora, de esos 3D, suena como si encajara casi demasiado bien, pero también suena familiar. El método de alto y bajo debe resultarle familiar. Te das cuenta de que parece que es una especie de promedio usar este método. Parece una especie de promedio porque estamos promediando el método alto y bajo. Se podría argumentar que, por lo tanto, A es correcto de alguna manera. Sin embargo, probablemente no va a ganar esa discusión, porque D es más apropiado. Y ese es el término que se suele usar para dar la respuesta más correcta. Por lo tanto, es probable que desee optar por la respuesta más correcta. Aunque podría argumentar tal vez por un promedio, elegiremos de como respuesta final, un método que estima el comportamiento de los costos utilizando solo los niveles de volumen más altos y más bajos. D. Método alto-bajo. La siguiente pregunta, el nivel de ventas, donde no hay ni pérdidas ni ganancias, un rango relevante. B. Margen de seguridad. C. Nivel mínimo de ventas. D. Punto de equilibrio. El punto E. Al menos, al menos ninguna pérdida. Punto. Está bien, vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación. El nivel de ventas donde, no hay ni ganancias ni pérdidas y deberíamos tener una idea de esto, porque esto es como el cálculo central del punto de equilibrio, o ese es el punto de equilibrio. Este es el tipo central de cálculo en el corte en el análisis CVP. El costo, el volumen, el análisis de ganancias, es el punto de equilibrio. Por lo tanto, estaríamos buscando una pregunta con un punto de equilibrio. Esto suena como la pregunta relacionada con el punto de equilibrio, y lo es. Por lo tanto, el rango relevante. No estamos considerando realmente el rango relevante, porque solo hay un punto en el que va a haber un punto de equilibrio en términos de dólares de ventas. Ese será, ya sabes, el punto de equilibrio que normalmente tendremos ahora, no realmente un margen de rango de seguridad. Puedes considerar el punto de equilibrio como si pensaras, hombre, tal vez sea un punto de seguridad, pero en realidad es un punto en el margen que significa una especie de rango nuevamente, y eso va a ser un punto por encima de los puntos de equilibrio. Es por eso que no es ese nivel mínimo de ventas. Otra vez. Podrías pensar que, quiero decir, quiero tener un nivel mínimo de ventas en el que alcancemos el punto de equilibrio. Eso suena razonable, pero el punto es el punto de equilibrio, y entonces al menos ningún punto de pérdida es de, es de, y eso no es realmente un término, pero suena familiar. Eso es lo que es el punto de equilibrio. Al menos hay un punto de no pérdida. Puedes llamarlo así si quieres, pero el punto de equilibrio es el término que normalmente se usará, sí, y nuevo, ese va a ser nuestro término fundamental. Estamos buscando un tipo de pregunta de punto de equilibrio, porque va a ser uno de los tipos de terminologías más fundamentales que tendremos. A menudo. Es como un punto de partida del análisis CVP que utilizaremos para luego ramificarnos desde la respuesta final, el nivel de ventas, donde no hay ni ganancias ni pérdidas. De punto de equilibrio siguiente pregunta, la diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable por unidad. A. Junto de beneficio bruto B. Margen bruto por unidad. C. Costo fijo por unidad. D. Margen de seguridad por unidad. E. Margen de contribución por unidad. Repasemos esto nuevamente, utilizando el proceso de eliminación, la diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable por unidad. Nuevamente, término muy fundamental para el análisis CVP. Deberíamos tener una idea de esto. Obtuvimos el precio de venta a costo variable. ¿Ese va a ser el beneficio bruto por unidad? Puede que te suene familiar. Lo haré. Mantenga eso por ahora en el punto de ganancia bruta o B dice ganancia bruta por unidad. Podríamos tener entre esos dos. Considere el segundo, porque es un número por unidad. Así que tal vez podríamos eliminar una C que dice costo fijo por unidad. Ahora bien, esto no es así. No parece fijo entre el precio de venta por unidad y el coste variable. Podrías pensar que tal vez ese será el costo fijo, pero este es el precio de venta. Si se tratara del costo total, entonces podríamos quedarnos solo con un costo fijo. Pero aquí no. Y luego de dice margen de seguridad por unidad. Y de nuevo, suena un poco razonable. Porque es la cantidad sobre el costo variable. Pero eso no es, eso tampoco es todo. Porque generalmente estamos hablando de margen de seguridad. No es que no sea el cálculo del mismo. Y E dice el margen de contribución por unidad. Y a estas alturas deberías estar sintiendo o entendiendo que ese margen de contribución es un término que surgirá mucho. Básicamente, tenemos que entender eso. Así que mantengámoslo en B y E vuelva a repasar esto. La diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable por unidad es el margen bruto por unidad o el margen de contribución por unidad. Y la diferencia entre esos dos es realmente la diferencia entre, ya sabes, este es un término de contabilidad financiera, las ventas menos, por lo general, el costo de los bienes vendidos va a ser el tipo de concepto de beneficio bruto. Mientras que cuando se habla del margen de contribución, ese es un concepto de análisis de tipo CVP, donde tenemos las ventas menos el costo variable, que es de lo que estamos hablando aquí. Término fundamental, por unidad, asegúrese de que también tengamos la diferencia entre por unidad y el tipo total analizado en nuestras mentes. Respuesta final, la diferencia entre el precio de venta por unidad y el costo variable por unidad en margen de contribución por unidad.